Bueno, en el Consejo de Liberante lo llegamos precisamente porque los dos temas que se tocaron fueron el tema de las personas mayores de 65 años, que había una licencia especial para ellos y que se prohibiera subir pasajeros adelante, que se está trabajando en un proyecto de ordenanza sobre eso. Y bueno, después fuimos a ver también porque Fabricaciones Militares iba a fabricar mil litros de alcohol en gel y Mercado, el compañero Mercado de Fabricaciones Militares se comprometió en repartir en el sector nuestro, gratuitamente por supuesto, la entrega de ese alcohol en gel para que lo tuviéramos arriba de los autos. El pedido de que no suba gente adelante, ¿es de ustedes? ¿Vino de parte de los concejales? Bueno, esa fue una iniciativa de co-taxi, de radio-taxi, del presidente de radio-taxi, y bueno, hasta ahora han estado reunidos, esa misma mañana que nosotros tuvimos en el Consejo de Liberante estaban tratando el tema. Bien, o sea que en general están todos de acuerdo con los taxistas. Sí, seguramente, sí, sí, sí. Inclusive también pedimos que tomen conciencia esas personas mayores que hoy manejan los taxis, que se pongan a resguardo y bueno, así para evitar todo el contagio. ¿Cómo están viendo el movimiento de la calle? Porque vemos que hay muchos autos estacionados, están trabajando menos, de hecho en la ciudad vemos muchas menos personas circulando. Sí, sí, sí ha bajado muy, muy, mucho el trabajo. Bueno, en razón a eso, también nos llegamos a la dirección de transporte, porque nosotros todos los meses tenemos que complementar con un montón de papeles para poder hacer la desinfección. En el caso de los permisionarios que tienen empleados arriba de los autos, presentar formularios 931, y lo que respecta a los impuestos municipales. Bueno, se habló también en esa área para que se tuviera en cuenta con la baja de trabajo que hay. Ha llegado el momento, a fin de mes, no complementar con algunos papeles que exige el municipio, no fuera factor de multa, ¿no? Entonces, bueno, eso también nos van a acompañar y se comprometieron de que, bueno, que iban a tener consideración con eso, ¿no? Gracias.